Bien, yo soy su amigo Mr. Benitez y hoy les traigo jugando modo creativo. Vamos a jugar con Alamin. Suscribirse a su canal se llama Amin517 GAME. Está aquí. Pues vamos a iniciar. Me crearé un creador después. Y quiero que ustedes... Y quiero que ustedes me apoyáis. Sí, se te escucha. Se ha puesto como una nueva isla. Ya, dale listo. Ya, ya, le he dado. Quiero llegar al nivel 12. Yo también. Para tener 100 pavos. Yo también, por lo menos, tener 100 pavos. Y a mis primeros pavos. Tú nunca has obtenido 100. Nunca he tenido ni un pavo. Nunca lo he tenido. Yo he puesto el lead mío de... A ver, está en mi isla, ¿no? Pues nos entramos a esta, a mi isla. Vale. A ver, no está nada construido. Mira, hay un trozo de isla que se puede nadar aquí, mira. Espera, espera. Mira, aquí se puede nadar. Creo que no tienes de dar los permisos. Sí, creo que sí. ¿Sabes ese trocito de isla que se puede nadar? Pues ahí quiero crear una playa, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues ahí quiero hacer una playa. Este trozo de aquí grande. La parte más baja es esta. Hola. Como pueda hacer la cosa que voy a hacer ahora. ¿Me puedes mirar con el franco? Un momento. Mira lo que estoy haciendo. Como pueda es el mejor juego del año. Lo malo es que te quitan los permisos, pero da igual. Hola. ¿Puedo poner el franco? Mejor que voy a ver. Acabo de encontrar una forma de jugar sin jugar. Es una forma de jugar sin tener de entrar al Battle Royale. ¿Cómo? ¿Se podrá? Es que lo estoy haciendo. Estoy al lado. Por eso te he dicho, mírame con el franco. Mira el mapa. No te veo. Porque estoy en el mapa. Miradme con el franco. ¿En qué dirección? En la G del mapa. Bueno, dirección del mapa. Vale, déjame cogerme el franco. Estoy. Estoy en la isla, estoy en el mapa. De forma etymormal. Dirección G. Además, además, sabes que es lo mejor. Que además, si voy viajando, desbloqueo las cosas. Un cofre por aquí, me lo cojo para mí. Tú no estás en mi isla, creo. No. Estoy en el mapa del juego. He ido nadando. Ven nadando si quieres. Una escopeta azul de aquí. La táctica azul. No te vale. Yo crearé mi edificio aquí. Ahora, como se puede nadar, lo único que si sales de aquí, bueno, de tu isla, no tienes los permisos que me van a dar. Ya. Ya. Vale, 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 vale. Ya te lo pones. Tú no me gusta que se construya arriba también, ¿sabes? Tú no me gusta que se construya arriba también. Tais. ¿Tú lo ponen? ¿Tú lo ponen en la mano? Yo estoy jugando aquí, estoy aquí en el mapa normal. Ya, eso me lo dijo el Mikel. A una hora hay dos personas mirando al directo. ¿Por qué el demonio, tu amigo, me han invitado a Apex? y yo siempre te invito a cosas pero no tengo más y ni lo conozco el ino de ver esa banda pero no sé quién es que tendré a wet en grito mi hermano a ver este método que pasa de lo para mamá para hacer el marcaban que has visto lo que puedo poner Estoy en la rostro nuclear. Por culpa de este meteorito que he puesto ahora se me han quedado cosas flotando. Yo una vez en mi mapa lo llené todo de meteoritos. Ya vuelvo a la central y me voy al mapa. ¿Al mapa? A ver si se te unes. ¿Dónde estás? En muelles, nodrientos, en finca, en setas agrón. En... Espera. Es que es un... Espera. ¿Qué no veo? Estoy en... acumulaciones airedas, no sé qué. Hola. Hola. Ah, hola Claudio. ¿Has ganado alguna victoria en esta temporada? Sí. En la primera partida. Ah. Yo no. He quedado dos veces segundo ahora mismo. A ver si es esto. Todas han ganado menos tú. Menos yo, eh. Bueno. Y cambiaré el título y pondré intentando ganar una victoria. Un momento. ¿Estás grabando? Sí. Sí. Ah, pues bueno. Eh, Claudio. ¿Qué? ¿Puedes subir un poco el tono? For no. ¿Eh? Es que no te escucho. El problema es que no te estoy escuchando. Por algo. ¿Qué me apuestáis? Yo en mi isla. Bueno. Estamos en la isla. Yo estoy en la isla. Estoy en la isla de... Oh, no. Estoy en la isla de... 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 Benítez. Estoy en la isla de Benítez. Pero he ido nadando hasta el mapa normal. Vale. Un momento. Un momento. ¿Dónde estás? Un momento, Claudio. Que estoy editando mi vídeo. Porque yo iba a poner jugando modo creativo, pero... No, 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 no. Ninitas. Ninitas. ¿Qué? Sí. 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 Entonces. Sí. puedes coger un avión y no se encuentras uno yo voy a la planta nuclear que todavía no he ido y más que tengo que explorar la planta nuclear no parece el isero y estoy aquí una llama aún existe en la semana si estás aquí cerca estás muy cerca yo estoy en la planta nuclear ahí yo también solo que yo quiero eres tú no vale vamos no me mates te quita vida te curas con botiquín vale si no como se mejora armas no tienes de tener el material necesito 250 de madera no estoy a toda la planta nuclear que yo voy a necesito 220 de madera hay unos 30 cuánta madera tienes yo 160 y podrías dar 20 no quiero mejorar mi cosa o da igual que me pase mal he dicho no otra llama vale ya puedo mejorarla yo también me encontré con una llama ahora mismo acabo de tu antes patria de juego daba ya van dos llamas en juntas a ver que me puedo encontrar a lo mejor una una pista hay una escopeta azul táctica la he convertido en murado a lo mejor a lo mejor nadie y nadie está al lado del señor río y nadie está bien ni cerca ni lejos bueno yo tengo 800 de madera 700 de piedra y 999 de cosa quiero saber cómo se llama esa canción que voy a hacer una compilación con esa canción te has visto como engañado las personas en el baile que he hecho bueno ya que no funciona por eso digo que es que le iba a ir en medio del directo para que todos lo sepan tú alguien se mete dentro de los agujeros de la planta nuclear una pregunta dónde está la máquina arreglar más esas quiero quiero probar en mejor a ver puedo mejorar lanzacohetes para convertirla en azul con 150 ahora puedo mejorar de nuevo por para morado ahora puedo mejorar de nuevo a legendario y necesito 350 de piedra donde está la máquina de estar aquí donde estoy yo marcalo que no lo veis que está delante tuyo es una masa y voy a aprovechar la voy a poner miran saco de te lo voy a convertir legendario te tienes que ir tan rápido por su caso no legendario puedo verlo me lo dejas porfa mira no me mates dispara mira cuánto quito de vida verás quita 130 vale nos metemos adentro de esos reactores espera que tengo ya mucho material sabes que desde por debajo también puedes meterte no y hacer así hable ha 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 y puedes ir hasta abajo hasta lo morado y así todo el rato de esa hacia abajo no 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 Joder, mato. Se me ha enganchado la cabeza a la música. Al final te van a meter. No, no, meten. Para que contarla tú mismo no meten. ¡Oh, puto! Joder... esto no me descuido las estructuras ¿Dónde estás tú? A ver si te puedo dar con una pistola. ¡Hola! ¿Dónde estás? No me disparas que me quitan la vida, ya me matas. ¿Dónde estás? A ver si te puedo dar. Pero ya que donde la planta nuclear. ¿Encima? Vale, te veo, te veo. Ponte en esa escalera, a ver si te puedo dar con la pistola. Espera, subo arriba, para, 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 tú. Espera que suba arriba y después disparas, y las pistolas si te llegan. ¿Te puedo dar con una escopeta? No con la escopeta ya no, pero con su auxilio y escopeta. Un momento. No me dispare, no me dispare. ¿Cuál es que le da con la escopeta? no. ¿Te doy? ¿Te doy? Voy a donde ti, eh. No me dispare. Esto siempre lo hacen los pros. Siempre, cada vez que... Mira. Un momento. ¿Dónde estás? Vale, sé dónde estás. No, los pros hacen esto. Hacen. No, no, no. Verás. Espera. Van corriendo, van corriendo, así, así. Saltan y hacen. ¡Bum! Ya, pero no me dispare que me vas a matar. Vale. Ah, vale. Mira, atrás en eso. No, 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 no. Baja hacia abajo, baja hacia abajo. Vale. Espera. Estoy abajo. Te voy a enseñar unas cosas que lo aprendí a un canal de youtuber que lo hacen siempre. Estoy buggeado. Ya no puedo. Va, ven, baja. Espera. ¿Dónde estás? Aquí abajo. Acá es tuya. ¿Dónde estás ahora? Mira. Cuando hacen esto, mira. Cuando construyen mal y se atrapan los dos, hacen así. ¡Bum! Y te matan. ¡Oh! Me matan. ¿Quién es este que está aquí? Ah, este es Roberto Gamer. Ah, me equivoqué, perdón. Bueno, no le coja su luz, no le coja su luz. No quiero funcionar. Vale. Un momento, que te quito la trampa. No le cojas el luz a Roberto Gamer. Aquí. Vale, está aquí, eh. Espera, que voy a ordenar las armas. Vale, ya. Me gusta siempre hacer esto, coger craniales. ¿No le van a matarle? No. A ver qué tal alcanza, hermano. Alguien me da balas de lanzacovete, ya que ustedes no tienen. No tengo balas de lanzacovete. en el 그럴. Oh, ahí está es. Ahí está. Sí. y munición de cofre guau un francotirador tu ladrón ah no que es el no tengo skin no que casi me mato yo mismo no le robes no le robes la arena cogeron del techo coge todo ahora se me ha ordenado automáticamente después jugamos a escuadrón las armas las voy a ordenar como siempre los utilizo yo pongo primero el fusil de asalto de penúltimo la escopeta y de último los a las deltas hay balas de lanzaporte pero tú dices en ráfaga yo digo normalmente es normal yo hay normal yo me pongo la escopeta de segundo los vendajes de primero los botiquines de últimos a yo me pongo primero el fusil segundo en la escopeta tercero el su fusil cuarto en lo que pasa si tiene una granada aquí volará francotirador y quinto las curaciones barra escudo no porque he hecho una escalera joder no tengo trampas que mal los iba a trolear no sé ya como has puesto la pared esa yo ya estaba destrozando la pared para salir rápido un trol vengan les haré un mini troll no quiero cuántos de escudo ustedes tienen enciendos no los matarán pero 0 a ver cuánto quita esto esto quita 100 de vida hacer 100 como acero vale el que tenga escudo que venga donde mí que sobrevivirá yo no tengo escudo y ahí está mejor mint miren que viene con nos car los también que viene ese está ya No, 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 no te he olvidado más material Tú ya tienes el paraguas, eh, de gusto Vale Siempre los atrapos, ¿sabes? No, no ha pasado, no ha sido mal Vale Vale, ahora si te acercas Te mato ¿Capiche? ¿Desde cuándo una pared te puede dar 200 de piedra? Necesito 150 de madera ¿Dónde está algo de madera para romper? Pues voy a abrir el cofre A ver si me da madera Eh, madera, vale No sé por qué vas con munición de escopeta Estoy rob... Estoy cogiendo de todo menos lo que necesito Vale, no, no sé por qué Vale, ya tengo todo ¿Alguien tiene balas de lanzacohetes? Eh, yo no Espera un segundo ¿Qué va? Vale, no salimos ya Bueno, ya que has abandonado Bueno, ya que has abandonado Invito a gente Voy a ver si algo está conectado Voy a ver si algo está conectado Vale Vale eehh ahora un momento que voy a invitar que sea bueno poder interganar la victoria voy a ver si hay algo no conectado tengo eehh hijota mías no se hola oscar no se como tu quieras he invitado a oscar después esta partida nos vamos a gta claro pero tengo de entrar yo primero antes de que conectes lo de playstation yo ya lo activé pues no voy a poder jugar solo activas ya pero tu tienes de salirte ya me salgo no os vamos a hacer tío si ya sabe vamos a tomar por culo nos vamos hacer que si perdemos esta partida yo acabo el directo y hago directo en gta vale tengo muchísimo tiempo sin jugar gta y más que voy a hacer el bus de la ruleta ahora en ganarme el coche para tener todos no pero no decías que no te gustaba no me lo gano porque quiero y lo voy a tener así porque puedes ya ya que es gratis te juro te juro te juro que estuve un más de una hora y media para ganarme el puto coche ya ya me he tardado más el puto yo el día desde la noche de la mañana hasta las tres de la tarde y a la misma tres en punto me lo gane no 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 me mate porfa pero como te van a matar si vamos a jugar squad con no 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 papá papá creo que se han tirado como siempre a la misma casa eh señoría señoría donde has marcado si señoría voy a sal completa escuadrón bro al verla se me olvidó bueno da igual nosotros tres de seguro podemos poder podemos a mí acércate voy a pedir primero o bajar aquí que no baja nadie no baja nadie pues vamos hacia ahí entonces eso no solo hay gente pero es que se va por ahí está por ahí por ahí y está por ahí pero se está yendo como no baja nadie aprovechamos pillamos un loot para equiparnos rápido hay un cofre pero un necesito vale ya tengo ¿tú has abierto un cofre? si vale yo también ahora tengo la fama de aso ¿por qué me la cambiarías? eh ¿solo tienes la fama o algo más? tengo solo la fama un fosil un aguso fosil fosil de asalto no quiero una escopeta táctica vale tengo corredera una corredera no me gusta el recargo muy lento vale pues fosil de asalto verde no quiero solo escopeta táctico sólo lo cambiaría por eso porque éste también es súper buenísimo sniper y apretar un amigo a la casa a ti no no te amo ya le peta que me está disparando vale aquí hay un coche de arriba te lo juro que eso es un normal uno lo cogí yo ya su fusil porque aquí toma la fama azul si quieres pero yo tengo dos una verde y un azul el azul de la calle está como ésta no yo tengo su fusil ya vale y así es porque soy una mierda en los partos tengo 15 de vendaje solo me faltan dos botiquines más y ya está alguien necesito ese escudo ven hacia donde me necesito escudo pero estoy trabajando de ésta y hay una barca soy nivel 8 yo necesito escudo por favor yo no necesito más vendaje ya tengo 15 escudo porque con otro cofre y más arriba aún no esto nosotros lo destrozamos ya alguien vale tengo escudo es la mitad y la mitad para otros nadie lo coja vale solo es uno no que hay vale toma el otro sí todo rato pasa no dale el escudo dale el escudo para que todos tengamos 50 dale o si no no jugarás con nosotros dale el escudo vale cojero vale cojero tengo una buena nos quedamos aquí luteando hasta no sé bueno vamos a reventar la casa destrozamos toda la casa espera que hay un cofre aquí en una mesa además te lo ponen en la mesa sabes como el que te dicen toma para ti una pregunta si haces lo de destrozar todo lo de abajo si destrozas todo lo de abajo quedan también los materiales de los de arriba o no no lo sé ojalá que se pudiera dar los materiales de arriba todo el mundo hiciera eso si me estoy llenando de madera y ya no porque me lo estáis porque vosotros estáis reventándolo todo bueno vosotros coger del material yo es que tampoco voy a construir muchos sabéis yo soy más de actuar y ya que tengo el sniper voy a visitar vale pero gente en el señoría de la sala veo gente desde aquí en donde veo un escuadrón que viene siendo de nosotros de señoría de la sala lo que sigue siendo el otro lado de la gente que me está disparando solo con escopeta ya puedo matar a costar ahí es un escuadrón me han quitado 105 me han quitado 105 de vida uf tío casi alguien tiene un algún escopeta aunque sea un ataque le quitar 20 de vida a uno hay uno que no tiene escudo y hay uno que viene hacia acá que lo voy a matar yo yo no es matar esos cuatro bomberas son todos pero a la 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 esta pista que está aquí está aquí está aquí está justo ahí debajo por detrás lo he herido a otro no bueno esto ha sido todo suscríbete dale like y comente si les gustó el directo adiós nos vemos hasta el próximo directo de gta 5 chao o ... o Gracias.